Sarita, quien es la hija más pequeña de José José, reaparece en Instagram luciendo una imagen muy distinta. Bienvenidos a una cápsula más de shows. Y es que en su cuenta de Instagram ha llamado la atención la repentina subida de fotos que realizó Sarita Sosa, donde escribió que todo lo que hace es con pasión, siendo que uno de sus últimos videos que subió en su Instagram es justamente cantando en una iglesia el tema cristiano forever, de la cantante y compositora cristiana Carrie Joff. Pero el tema es que en sus fotos más recientes observamos que su arreglo personal ha cambiado y personas cercanas a la hija menor de José José hicieron la observación de que al parecer Sarita se hizo una cirugía estética en la nariz, puesto que la nariz se le ve más delgada. Como sabemos Sarita tiene años de cantar con su padre y ha salido en innumerables presentaciones con el príncipe en vivo, así que no es de extrañar que entre sus planes esté el de lanzarse como cantante, razón por la cual se esté dando unos pequeños retoques para mejorar su imagen. Pero ahora tal vez sea posible, ya que hace unos días el príncipe nos dejó saber mediante un tuit que se encuentra muy bien y que sigue realizando sus terapias, así que lo más probable es que en unos días sea el mismo José José quien anuncia la carrera artística de su hija, bien con temas cristianos o con música popular y es que quién no querría a José José de padrino artístico. Y tú, ¿crees que Sarita se operó por vanidad o que está planeando lanzar su carrera artística con el apoyo de José José? ¿Crees que realmente se esté gastando el dinero del príncipe de la canción? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.